La nueva imagen turística de Maspalomas, Costa Canaria, proyecta el atractivo de un destino sugerente, atractivo, espectacular y con contenidos de tipología variada de toda la oferta que tiene el municipio como destino de playa y medianías. El mar, la arena y el verde de la montaña forman la base cromática del nuevo logotipo de marca con una invocación a lo más, como culmen de la exaltación y reclamo del primer municipio turístico de Canarias. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, acompañado del concejal de turismo Ramón Suárez Ojeda y los responsables de la empresa JFT, encargada de esta renovación, señaló en el acto de presentación que los cambios visuales en el actual logotipo de Maspalomas se estiman necesarios y acordes al proceso de renovación, mejora y modernización al que están sometiendo las infraestructuras públicas y privadas de nuestro destino desde la celebración de su cincuentenario en 2012. Gracias. 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 La nueva marca de imagen de Maspalomas Costa Canaria entusiasmó el tejido empresarial local e insular que acudió a la presentación del nuevo emblema de la zona turística. Gracias. 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 Gracias.